Doctora Bailey, vamos. Tienes que ponerte boca arriba, tienes que empujar. Déjame en paz. Miranda, no podemos esperar más. Ve a decirle a Richard que busque un quirófano. Doctora Bailey, me ha sorprendido. Nunca pensé que iba a reaccionar así. Omali, creo que no es... ¿En serio? Esperaba más. George. Es la Doctora Bailey. No rehúye la pelea. No se rinde. Lucha por superarse. Es la Doctora Bailey, una mujer de acción. Sí, su marido no está aquí. Y están pasando muchas cosas que ninguno podemos controlar. Pero esto... Pero esto... Esto... Sí podemos hacerlo, ¿no cree? Esa es. Libere al bebé. Bien. Empuje. Un poco más. Empuje. Tengo que parar. Ha estado muy bien. Sensacional. Bien. ¿Está lista? Lista. Empuje. Vamos, un poco más. Eso. ¿Así? Así. Doctora Bailey, veo la cabeza. Tiene mucho pelo. ¡Qué pato! ¡Marie! ¿Sí? Aparta los ojos de mi vagina. Perdona. Es nuestro hijo. William. George. Baby George. Hola. Hola, muchacho. Hola. Es guapísimo. No. 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 No.